Me quedan entonces dos acordes que son los subdominantes, ¿verdad? Los subdominantes son acordes de mínima tensión, o sea, de tensión intermedia. Vamos a clasificar esto en reposo absoluto, ¿verdad? Reposo, tranquilidad, paz, que son los tónicos. Cuando estamos haciendo música y las músicas son sensaciones, no es una cosa, una teoría matemática, no, 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 es arte, sensación. Entonces los de reposo son los tónicos. Los subdominantes son de tensión intermedia y los dominantes son de máxima tensión. Tanto los subdominantes como los dominantes necesitan ir a algún sitio, los tocan y tienen que resolver, ¿verdad? Entonces fíjense el juego que yo puedo hacer. Vamos a empezar por un tónico. ¿Verdad? ¿Cómo? Otra cosa, estos acordes se pueden sustituir entre ellos, o sea, todos los tres tónicos se pueden sustituir entre ellos. Los dos subdominantes se pueden sustituir entre ellos y los dos dominantes se pueden sustituir entre ellos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Empecemos un tónico. Vamos a uno de tensión máxima, como es el séptimo grado. Regresemos a un tónico, pero no regresemos a la misma tónica, regresemos o al tercer grado o al sexto grado. Vamos a regresar al sexto grado. Que es mi. Pasemos a la dominante y aterricemos entonces en el sí, que es otro tónico. Es el tercer grado. Fíjense que yo puedo. Entonces, cuando no sé de ti, te quiero mucho más. Tónico a tensión máxima dominante. Porque en sueños te vi dos lágrimas brotar. Fíjense que en vez de caer en la tónica, caímos en el sí, que es el tercer grado. Que es un acorde tónico. Sustituí la tónica por otro acorde tónico. O sea, por otro familiar del, que en este caso es el tercer grado. Vamos a volverlo a hacer, pero vamos a caer ahora en el grado tres. A ver si podemos sustituirlo por ese mi. O no, no sé. Y vamos a empezarlo. En vez de empezarlo aquí, vamos a empezar en el tercer grado. Y vamos a morir en el sexto grado, que es el otro tónico. Vamos a empezar en el tercero. Cuando no sé de ti, te quiero mucho más. Porque en sueños te... Fíjense, porque en sueños te vi... ¿Qué estoy haciendo? El mismo acorde, en vez de dejarlo pegado, el mismo acorde dominante. Hago el otro dominante, que es la séptima. Para variar. Porque en sueños te vi... Ahora vamos a caer en mi. Dos lágrimas brotarán. ¿Se fijan? Puedo caer en... Puedo caer en este, en la tónica. O puedo caer en el otro tónico. Si te vi... Dos lágrimas brotarán. En sí. Vamos a caer en la tónica. Te vi... Dos lágrimas brotarán. ¿Ve? ¿Qué le parece? Mis labios sin cesar besaste más y más en sí. Y no sé qué sentí. En vez de caer aquí. Y no sé qué sentí. Y caímos en el otro dominante. ¿Qué le parece? ¿Ves? La, 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 la. Lembrando de emoción. Mi vida soy feliz. Caímos en el sí. Mi vida soy feliz. Caímos en el sí. En el sí. Vamos a dodo. Mi vida soy feliz. ¿Ves? ¿Qué tal? Bueno, y así puede entonces. Ahora ustedes ir haciendo canciones. ¿Verdad? Y combinando esos acordes. Sabiendo que yo puedo ir a los tres tónicos. Ir a los dos subdominantes. Ir a los dos dominantes. Y ese es todo el gran, super secreto de la música. La música. La música.